Yuli Gurriel, el destacado jugador de béisbol cubano y actual primera base de los Houston Astros, ha sorprendido al mundo del béisbol al confesar en una reciente entrevista que tiene planes de jugar en México. Aunque no ha especificado qué equipo elegirá, Gurriel ha revelado que cuenta con varias ofertas tentadoras de equipos populares, entre ellos los Diablos Rojos, que desean contar con sus habilidades tanto en la primera base como en el rol de bateador designado. Este anuncio ha generado gran expectación y especulación entre los fanáticos del béisbol mexicano, ya que la llegada de un jugador de la calibre de Gurriel podría tener un impacto significativo en la liga y aumentar la competitividad de los equipos que buscan fortalecer sus filas. Gurriel, conocido por su versatilidad en el campo y su habilidad probada como toletero, ha sido una figura destacada en las grandes ligas con los Astros. Su decisión de explorar oportunidades en México puede deberse a diversos factores, como nuevos retos, la posibilidad de contribuir al desarrollo del béisbol en México y posiblemente una conexión personal con el país. En la entrevista, Gurriel expresó su entusiasmo por la idea de jugar en México y destacó que ha recibido ofertas de varios equipos de renombre. Los Diablos Rojos, un equipo icónico en la Liga Mexicana de Béisbol, el MB, han mostrado un interés particular en contar con Gurriel en sus filas. La posibilidad de tenerlo como primera base y bateador designado podría representar una mejora significativa para el equipo, tanto en la defensa como en el rendimiento ofensivo. La noticia ha generado reacciones mixtas entre los aficionados al béisbol en México. Por un lado, existe una emoción palpable ante la posibilidad de ver a un jugador de la calidad de Gurriel brillando en los diamantes mexicanos. Por otro lado, la incertidumbre sobre a qué equipo se unirá y cómo se adaptará a la dinámica de la liga genera un suspense adicional. La Liga Mexicana de Béisbol ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, atrayendo tanto a jugadores nacionales como a talentos internacionales. La presencia de Gurriel podría impulsar aún más el atractivo de la liga, atrayendo la atención de fanáticos de todo el país y más allá. La decisión de Gurriel también podría abrir la puerta a futuras colaboraciones y oportunidades para jugadores de grandes ligas que consideren la posibilidad de jugar en México durante ciertas etapas de sus carreras. Esto podría contribuir al intercambio cultural y deportivo entre ambas ligas, fortaleciendo los lazos entre las comunidades del béisbol. En cuanto al futuro inmediato de Juli Gurriel, los fanáticos esperan con anticipación la revelación de su elección de equipo en México. Independientemente de cuál sea su decisión final, su presencia seguramente dejará una marca indeleble en la Liga Mexicana de Béisbol y consolidará aún más su legado como un jugador que ha dejado huella tanto en las grandes ligas como en el béisbol internacional. La temporada venidera en México promete ser emocionante con la llegada de una nueva estrella como Juli Gurriel al escenario del béisbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!